Con el número 33 Gina Pacheco, ella es empresaria. A diferencia de los otros candidatos, Keiko Fujimori no mostró el mismo entusiasmo cuando le tocó presentar a Gina Pacheco. Más aún, omitió lo más importante de su currículum, que era enfermera personal de su padre, Alberto Fujimori. Por Lima, con el número 33, suena licenciada Gina Pacheco, por fuerza dos mil horas. Pacheco tiene 40 años y es egresada de enfermería de la Universidad Cayetan Meredia. Visita al expresidente desde hace 7 meses. Solo en diciembre lo vio hasta en 4 ocasiones. Su última visita fue el domingo. Dos días después, Fuerza 2011 presentó su lista de candidatos al Congreso, en la que ella estaba incluida. América Noticias la entrevistó en exclusiva y esta es su versión de cómo llegó a ser candidata. Sí, me invitó a Fuerza 2011 como enfermera a participar y como empresaria joven también. Ah, ¿usted es empresaria? No, sí. Ay, no, interesante. ¿Cuál es su currículum, por ejemplo? Bueno, como enfermera he trabajado en el seguro social y como empresaria trabajo importando productos médicos. Trascendió que desde un inicio el expresidente exigió a sus hijas colocarla como número 3 en la lista de candidatos al Congreso por Lima. Una propuesta que tuvo reparos en Keiko, pero sobre todo en Sachi. Esto ocasionó una discusión familiar. No, no voy a tragar de claras, gracias. Es que ha habido un proceso de evaluación muy riguroso en el cual ha primado no solamente la trayectoria de las personas, sino que ha sido una evaluación integral. Yo doy fe de que lo único que es un concurso profesional. Tras las constantes visitas al ex-infe de Estado, preso en el local de la DIROES, Pacheco dio detalles sobre el estado de salud de Fujimori. Yo tengo encargado de visitar al presidente Fujimori, ¿no? Para ver sobre su presión arterial. Entonces se sabe que el presidente Fujimori es hipertenso. Entonces tenemos un psicóstico. A veces se le sube la presión un día, a otro le está con la presión muy baja. Dijo además que ha bajado hasta 14 kilos de peso. ¿A qué se debe esto? Bueno, usted sabe que él ha tenido una leucoplastia en la lengua y también a la presión, a lo mismo del encierro al que está sometido el presidente, ¿no? Y eso lo ha afectado de alguna manera y por eso está con una dieta especial. Entre el 2002 y 2006 fue investigada por un desbalance patrimonial, situación que tuvo su origen cuando trabajaba en un conocido laboratorio. Ella creó una empresa paralela a través de la cual comercializaba medicinas. Su caso fue archivado. Yo voy a trabajar por los más pobres de nuestro país, pero también voy a trabajar por los empresarios y también por los profesionales, sobre todo por los profesionales del sector saludable. A pesar de ser una de las personas más cercanas al expresidente en los últimos tiempos, el día de la presentación de los candidatos al Congreso se le vio alejada de la familia Fujimori. La sentencia del presidente Fujimori es una sentencia totalmente injusta. Porque el presidente Fujimori es el mejor presidente que ha tenido el país. Es el presidente de los más pobres del país realmente. Ha hecho colegios donde nadie se acordó de hacer un colegio. Es más, yo estudié en un colegio que él. Actualmente Pacheco tiene una empresa dedicada a la venta de material médico y quirúrgico.